Charles Romuald Gardez Charles Romuald Gardez, mejor conocido como Carlos Gardel, fue cantante, compositor y actor de cine y se le reconoce como el máximo representante del tango e iniciador del tango canción Su voz aterciopelada le abrió camino al sorzal criollo como también se le llamaba para realizar un total de 957 grabaciones En 1917 cantó y grabó un tango por primera vez, Mi Noche Triste, con la cual nació el tango canción La imagen de Gardel ha sido objeto de idolatría popular, posicionándolo como símbolo cultural por lo que la UNESCO declaró la voz del cantante como memoria del mundo Asimismo, se sabe que en Argentina la expresión de Es Gardel equivale a Es Incomparable Este 24 de junio se conmemoran 82 años de su muerte y se le recuerda entre algunas de sus canciones más emblemáticas en las que convergen historias, deseos, recuerdos y anhelos Notimex Por una cabeza Bueno, eso es esto clients H... Gracias.